¡Hola a todos y a todas! Soy Adrián y formo parte del servicio de acompañamiento educativo de Autismo Cádiz. Hola, mi nombre es U y participo en el servicio de educación. Autismo Cádiz es una asociación con casi 40 años de historia, que trabaja para ayudar a las personas con TEA y nuestras familias para que tengamos una buena vida y seamos ciudadanos de primera. Empezamos siendo 7 familias y ahora somos casi 270 y aumentando. Queríamos daros las gracias por la oportunidad de estar aquí. En los directos nos hubiera puesto muy nerviosos. Y eso que somos admirables. Bueno, compañeros, ¿les explicamos lo que van a haber? Por supuesto, compañeros. En este camino queríamos mostrar nuestra experiencia en los derechos a la educación. En este servicio se realizan adaptaciones y da apoyo para mejorar nuestro estudio. Deseamos que disfrutéis de lo que viene ahora que os vamos a contar, porque se pone en marcha este servicio en que consiste nuestras experiencias y las personas que nos acompañan. Y para terminar, hablaremos del futuro. ¡Empezamos! Pero en el colegio es donde vemos las barreras más grandes, que es la barrera para mí más importante, es la poca información que tienen y la poca formación en autismo. Los docentes yo veo que no tienen una preparación todavía como para tratar a los niños, entonces disponemos solamente de la buena voluntad que tengan esos docentes y según quién nos toque, y nada más. Pero es que además, a lo largo de los años de mi experiencia, lejos de mejorar en esto, yo he visto un paso atrás en cuanto a recursos, que, por desgracia, aunque no debería ser lo más importante, pero sí que es una parte fundamental, ¿no?, el tema de los recursos para nuestros niños. El que cada vez haya menos monitores, menos apoyos en las aulas, pues hace que sea más difícil esa inclusión. Lo que pasó es que nosotros, a lo mejor, le gastábamos bromas, que para nosotros, a lo mejor, eran normales. Es una cosa normal que yo le puedo gastar a él y a él la puede llegar a comprender. Manuel, a lo mejor, se lo hacía a otro mundo. Él lo tomaba como, por ejemplo, que la estábamos atacando, nos estábamos metiendo con él. Ya, por ejemplo, el año pasado le gastábamos la broma, pero la dejábamos ahí. Él, como una amenaza para él. Ahora, por ejemplo, le gastamos la broma, pero después le ha explicado a Manuel, que esto es una broma, esto no es metiéndonos contigo ni nada, y ya puede llegar a entenderlo, y lo entiende. ¿Y cómo está pasando todo esto? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿La educación no es un derecho universal? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge en el artículo 24 el derecho a la educación como un derecho universal. Además, queda recogido en otros artículos. Artículo 9. Debe procurarse la accesibilidad de los entornos educativos con las adaptaciones cognitivas, ambientales y sociales que favorezcan la inclusión. Artículo 12. Las personas con discapacidad son iguales ante la ley y tienen el derecho a tener una normativa educativa que reconozca sus necesidades de apoyo. El Servicio de Acompañamiento Educativo lucha por estos derechos y os los vamos a explicar. Pero nosotros no, lo harán nuestros avatares. ¿Qué avatares? Síguillo, lo ponen en el guión, léetelo. Ah, pues sí. Uno de los mayores retos a los que se enfrenta una persona con TEA a lo largo de su vida es su paso por el sistema educativo. El programa TEA Incluida nace con la finalidad de acompañar a la persona con TEA durante esa etapa y evitar el fracaso escolar. Se realizará un plan de apoyos individual para cada persona con TEA donde se tendrán en cuenta sus deseos y los de su familia, las opciones que presenta el entorno y se desarrollarán estrategias para abordar su itinerario educativo para conseguir su triunfo académico. El plan de apoyo individual también comprende adaptaciones relativas al entorno físico y social mejorando así la autogestión de la persona, ampliando su círculo de amistad y asegurando su estabilidad emocional. Gracias a las acciones del plan de apoyo individual, la persona con TEA puede acceder y permanecer en el sistema educativo, reduciendo las barreras cognitivas, sociales y comunicativas que existen en los entornos educativos, creando entornos inclusivos. En el área académica se realizan adaptaciones de los contenidos académicos, basándose en los contenidos curriculares y siguiendo los principios de la lectura fácil. En el entorno físico y temporal se señalizan espacios y horarios, entre otros, para facilitar a la persona con TEA la comunicación y la accesibilidad a la información. En el área social y emocional se generan rutinas que permitan a la persona con TEA a tener relaciones positivas con sus compañeros y le proteja de posibles situaciones de acoso escolar. Un profesional asociado al alumno realizará el seguimiento del plan de apoyo individualizado en el centro educativo, teniendo contacto con las personas cercanas a la persona con TEA, tanto con ella misma, para evaluar el seguimiento. A finalizar el curso lectivo, llega el momento de evaluar el grado de cumplimiento de lo pactado con la persona con TEA y su familia, y valorar la satisfacción del servicio. Hasta ahora se ha cumplido por completo con un 61% de alumnos, y parcialmente con un 25% de ellos. Respecto a la satisfacción, un 78% de las familias y personas con TEA indica estar satisfechas con los apoyos prestados. Aún así, seguimos trabajando en mejorar los resultados y los aspectos donde las personas con TEA tienen más dificultades, en todo lo relativo al trabajo en equipo, exposiciones orales y la percepción de sentirse incluidas en el grupo. Bueno, pero ahora vamos a presentar a los verdaderos protagonistas. A lo mejor me da un poco de vergüenza hablar con algún compañero, o me da a lo mejor vergüenza alguna vez hablar en público, que mis compañeros intentaran entenderme un poco más, porque a mí me cuesta más relacionarme con ellos debido a mis problemas. Me cuesta expresar las dificultades, las emociones propias, por supuesto. También me cuesta entender las emociones de los demás. Me cuesta empatizar, aunque en esto lo estoy trabajando y me está saliendo de momento bien, pero ojalá salga mejor, se puede mejorar. Yo a la clase me le digo, mira que Abel hace un cumpleaños, no le canteis un cumpleaños feliz, o mira, profesor, no le voy a decir la nota, si ha suspendido, me lo dice a mí que yo ya hablo con él, que sé llevarlo un poco yo mejor, pero que toda la clase aporta, al igual que yo. Porque presentó el reto para nosotros, nosotros hemos sido lo que nos hemos ido, digamos un poco amoldando a él, a la situación, porque al final tú aprendes a desarrollar con él lo que él necesita en ese momento, como ante el desconocimiento también de lo que es un TEA, pues aprendes con él. Pues no hay ninguna adaptación curricular a este tipo de alumnos, lo único es que a lo mejor en vez de hacer un año en dos, lo puedan hacer en cuatro. Pero no existe que haya una programación y una adaptación especial para ello, claro, eso para nosotros es un problema, pero bueno, que a la Administración habría que pedirle que ellos tengan apoyo, porque realmente con la Asociación de Autismo, con la ayuda de los compañeros, la que nosotros podamos poner, pero necesitaríamos esa ayuda externa, que les abriese un poco el camino, porque llegar, llegan, se les amolda y llegan, que es lo que Asociación de Autismo hace, le amolda, le crea un libro especial, pero nosotros hemos tenido otras veces otros alumnos que no han tenido ese apoyo, yo lo descubrí el año pasado, y a alumnos que a lo mejor vienen con discapacidad, se lo aconsejo ahora, porque digo, es que si no es imposible, a lo mejor van a aprobar, pero no saben, y es que estos alumnos aprueban y saben. Están en Madrid en la posición de Conblanca, había mucha gente, y en un murmullo de la gente, y decía, y ya, 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 ya. Blanca me dijo, a ver, tranquilo, respira, no pasa nada, y yo entré, y tú arriba, ya está, ya está. Y dice, ¿qué? Un, sí, lo no, ya, 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 ya. Se quedó, ya, 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 ya. Y ya estamos trabajando con tres agentes sociales fundamentales, la Delegación de Educación, la Universidad de Cádiz y la Fundación Ayesa. La Universidad de Cádiz. Para facilitar la búsqueda de apoyos naturales en los entornos educativos, formamos parte del proyecto de investigación sobre mentorización. Fundación Ayesa. La Fundación Ayesa está trabajando en la plataforma virtual de apoyo al desarrollo escolar de personas con TEA. Es fundamental contar con herramientas innovadoras que promuevan y faciliten el acceso de las personas con TEA a los contenidos académicos, adaptaciones sociales y del entorno. Delegación Territorial de Educación en Cádiz. En tres líneas de trabajo. El Plan de Accesibilidad de los Centros Educativos. Grupo de Trabajo con el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa. Plan de Formación del Profesorado. Una pregunta, Adrián. ¿Cómo nos va a ayudar Autismo Cádiz para hacer a la educación? Muy sencillo. Autismo Cádiz va a apostar para que estemos incluidos en el sistema educativo, exigiendo a los gobiernos los apoyos. Para así, queremos, podamos estudiar. Y remaremos contracorriente si es necesario. Y ahí en la encontraremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!